Música El día de hoy vamos a pescar lobinas ¿Cómo se llama usted amigo? Fermín Fermín va a ser nuestro guía Aquí andamos pescando lobinas en la presa Picacho ¿Cuál es tu nombre mi amigo? Jerry Jerry de Oregon ¿Y tú? Jim de Oregon De Oregon Y yo Eduardo de Mazatlán Aquí estamos en la presa Picachos Vamos a hacer un recorrido por la presa Picachos Para que Fermín los lleve al mejor lugar para lobinas Dicen que es el bueno aquí, el guía bueno Vamos a ver si es cierto Así es ¿A dónde lo va a llevar Capi? ¿Qué tan lejos? Aquí es, aquí está luego luego Está un punto muy bueno Ah bueno, pues ahorita para echar a volar las cañas Y a pescar lobinas Pescar lobinas grandes Ándele, así es Muy bien, pues aquí estamos La presa Picachos Estamos aproximadamente a 45 minutos de Mazatlán Y estamos listos para la acción ¡Vámonos! Así es, pues aquí estamos Vamos a empezar A pescar lobinas el día de hoy Tenemos un bonito amanecer Con un poco de neblina Pero Se ve que el día va a estar bueno Algo fresco Y hoy vamos a pescar con Lombrices Con cachoras Traemos carretes Shimano Stradic Y traemos Shimano Con línea de 12 a 15 libras Acá traemos el motor para trolear Traemos buen equipo Vamos a A tener buena pesca Es un momento más Seguimos grabando Que empiece la captura ¡Vámonos! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es tu nombre? Jerry ¡Jerry! Muy bien Una foto más, una foto ¡Jerry! ¡Ok! ¡Ap! 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 ¡Vámonos! ¡Ap! 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 fish ok, number one catch and release ok, vámonos number two ok, good job give me five ok man, give me five good job ok, how was the trip today, my friend? good, really good say hi, Oregon Oregon well, I'm not saying this is good in Oregon you are Jerry, right? Jerry, what does it mean in Spanish? what does Jerry mean? Gerardo and we have here Jim, Jaime how was fishing today? good, thanks to the captain here Fermin ok, we are in the Picachos how many flovinas we captured today, Fermin 70 75 very good, perfect let's go back we had a good fishing day and let's go to the boat very good day guys show me, you are drinking the beer Corona yeah no Pacifico Corona today no Pacifico king of the beer, Coronas ok, well, we are back to fishing today from the Picachos Fermin our guide we did a great day we are back to the camp we are back to Mazatlán Sinaloa we are with the presence of more fishers in Plotesqualo good day of fishing from the Picachos we are back to accident bye no 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 you yeah you 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 you